Muy bien Apologista, pues continuemos con nuestro cuestionario del día de hoy y la pregunta que vamos a abordar en estos momentos es de la hermana Eloisa Vázquez, es una de las preguntas que están anunciadas y es buenísima, la leo. ¿Por qué hay tanta ley en contra de la mujer y no en contra del hombre? Creo que la respuesta nos daría pauta para ayudar también a los agnósticos de la Biblia o algunos ateos enemigos, quienes acusan a Dios de ser un ser machista, un ser misógino y que de alguna manera han tergiversado algunos pasajes de la Biblia, dándole este tinte en la interpretación de ellos y si no hacemos las aclaraciones pertinentes sobre este tema, pudiéramos dejar que hay algunos mandamientos que están en la Biblia como limitantes, no como discriminatorios, sino como limitantes para la mujer, porque aclaremos, a la mujer en la Biblia se le limita, no se le discrimina, como comúnmente nos llegan a acusar a los cristianos o llegan a acusar a la Biblia. Ustedes los cristianos discriminan a las mujeres, eso no es cierto, nosotros creemos que la Biblia nos da mandamientos donde a la mujer se le pone un límite para ciertas actividades, a la mujer se les establecen parámetros que no tiene el hombre y es importante que esto se deje bien especificado, porque lamentablemente en esa tergiversación, lo primero es etiquetar el cristianismo o la Biblia como un libro misógino. Muy bien, apologista. Ok, ahora sí, la pregunta de nuestra hermana, ¿por qué la mujer se le limita tanto? ¿Por qué hay tantas leyes y no para el hombre? Bueno, bíblicamente hay tres razones, porque quiero entender que la pregunta de nuestra hermana es en el contexto cristiano. Hay tres razones por las cuales la mujer se le han dado leyes que al hombre no se le han dado. La primera, la mujer fue la causa de la caída. Y esto es algo que no podemos abordar de una manera trivial, porque toda enfermedad en este mundo, todo entierro, todo velatorio, toda desgracia en relación a el dolor, la pena, la tristeza que viene sobre el ser humano, todo esto se debe a que una mujer dejó caer la palabra de Dios. Estamos a seis mil años de distancia, cuando en el Edén la serpiente entró, sedujo a la mujer, la engañó, la hizo caer, y cuatro mil años después de este suceso, Pablo toma lo ocurrido y menciona este punto. Debido a que fue la mujer, no el hombre, la mujer, no el hombre, quien causó la caída, quien fue engañada, el hombre no fue engañado, sino a la mujer, siendo engañada, incurre en transgresión, entonces, dice Pablo, comienza ahí dando dos limitantes. El primero, entonces yo no permito que ella tenga dominio. La mujer no se le permite dominar. La mujer será dominada, estará bajo sujeción. Y Pablo lo aborda desde otro ángulo, en Efesios capítulo 5. Las mujeres estén sujetas a sus maridos. Lo vuelve a repetir en Colosenses 13 y está en otras cartas. También Pablo añade, y que la mujer tampoco enseñe, no le permito a la mujer enseñar. No solo ejercer dominio, sino enseñar. Entonces, aquí ya Pablo nos da razones por las cuales el Espíritu Santo limita a la mujer. Porque estamos hablando que el problema de la caída, el problema de que el pecado se haya introducido en la humanidad, está vinculado a que la mujer dejó caer la palabra de Dios en el Edén. Dios les dijo, el día que de él coman, morirán. La serpiente le dijo, no moriréis. Y la mujer accedió. Entonces, es una razón poderosísima por la cual vamos a encontrar muchos limitantes o leyes para la mujer. No hagas esto, no tomes este cargo, no se te permite ejercer un ministerio en el tabernáculo. etcétera. Esa es la primera razón. La segunda razón, yo encuentro que está conectada al diseño de la mujer, la estructura de la mujer. La mujer es llamada por el apóstol Pedro, un vaso frágil. Pero esa fragilidad que se describe ahí textualmente, está descrita implícitamente en más pasajes. Y por ser un vaso frágil, es un vaso más vulnerable. No por nada, entró Satanás en el Edén por el lado femenino y no llegó con Adán. ¿Por qué la mujer es un vaso más frágil? Porque la mujer, según se nos describe en Génesis capítulo 2, no es un producto que estuvo en la creación original. El hombre es producto de la creación original. El hombre fue creado con toda la creación. Dice Génesis 1.28 cuando Dios dice, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Entonces, el hombre es hecho y dice Génesis capítulo 1, verso 31, 32. Entonces, Dios vio que todo lo que hizo era bueno y descansó el séptimo día. Entonces, cuando Dios termina su obra completa, no está la mujer. Está Adán, pero no está la mujer. Entonces, Dios, después de descansar, el hombre que ya había creado, lo encarna, le forma un cuerpo del polvo de la tierra en Génesis 2.7 y mete en ese cuerpo al hombre y sigue todavía sin estar la mujer presente. Lo que faltaba por acomodar aquí en la tierra, que era mínimo, entre ellos, nombrar a toda la creación de Dios, ponerle nombre a los animales, lo hace Adán y todavía no está la mujer. La mujer aparece como un subproducto, aparece después de la creación original. Entonces, esto la hace inferior al hombre en cierto sentido, sí, pero no discriminándola, sino limitándola. Porque no podemos decir que el hombre es mejor que la mujer, pero sí podemos decir que el hombre es mejor que la mujer en su estructura, porque Dios lo diseñó en la creación original. La mujer como subproducto es inferior. Y aquí es donde pudiera ya leer por adelantado los comentarios a este video. Misógino, machista, pero es interesante que esta visión de que la mujer es inferior. No menos importante, nuevamente vuelvo a hacer esta aclaración, porque los feministas, ya no sólo las feministas, sino los feministas, son especialistas en tergiversar lo que uno expone. entonces yo no estoy diciendo que el hombre es mejor y la mujer es inferior en el sentido de la calidad como ser humano, es inferior en capacidades, porque sabemos que el hombre y la mujer se complementan, por eso es que Eva fue sacada de Adán. Pero la idea de que la mujer es inferior en el sentido de que es más débil, más frágil, más vulnerable, mencionaba que no sólo es una cosmovisión cristiana, ¿quién pudiéramos señalar como las personas más inteligentes, más sabias que han existido en el planeta, sino a los filósofos griegos? Y Aristóteles dice de la mujer, dice, la mujer es un hombre inferior, así le llama Aristóteles, eso no tiene nada que ver con Biblia, y aunque muchos puedan creer o decir que esa es una afirmación machista o misógina, no lo es, estamos hablando de hombres muy cultos, muy preparados, y sobre todo estamos hablando de filósofos, personas que profundizan en la creación, pensemos en el oriente, se me viene a la mente lo que lo que dijo Confucio sobre las mujeres, tal es la estupidez del carácter de la mujer que le conviene cuidarse a sí misma y dejar que su marido la dirija, esto lo dijo Confucio, también no tiene nada que ver con el cristianismo, son frases que vienen de reflexiones donde pueden notar una diferencia entre la mujer y el hombre, que pueden usarse las mismas frases de una forma discriminatoria, es cierto, depende de cómo las cites, con qué intención las cites, pero cuando nosotros nos vamos a los planos originales, al mapa que encontramos en Génesis 2, podemos entender que la mujer tiene esa fragilidad por el hecho de que no fue producto de la creación original, sino apareció después, ahora, igual, para alguien que me quiera a mí acusar de decir ese enfoque que le estás dando nuevamente es discriminatorio, si así alguien me acusa, pues entonces el primero que deben de acusar es Pablo, porque Pablo nuevamente en Primera de Timoteo dice, porque la mujer no fue formada primero, sino el varón, porque Pablo hace esa distinción del orden en que el hombre fue formado, porque hay una importancia en este punto de lo que fue hecho originalmente y lo que después apareció como un subproducto de la creación. Entonces, esta posición vulnerable de la mujer la hace más frágil ante que ante situaciones donde ella se puede equivocar, puede ser que no alcance a visualizar algunas cosas y es por eso que el Señor no le puede otorgar ciertos cargos importantes, incluso a mí me viene ahorita a la mente la ley de los votos en números capítulo 5, cuando se habla de la ley de los votos se le permite al hombre poder vetar un voto de una mujer, él puede vetar el voto ya sea de su esposa o de su hija, porque si un voto era inquebrantable en la cultura judía, porque Dios sabe lo frágil que es la mujer, las decisiones equivocadas que puede tomar, entonces se le permitía al padre o al esposo vetar el voto de su esposo o de su hija, aquí ya podemos ir añadiendo más pasajes que nos van a llevar exactamente a la misma conclusión, la mujer al ser frágil es vulnerable y al ser más vulnerable entonces se le tienen que poner más leyes para limitarla en ciertas cosas y finalmente la mujer es más emotiva que el hombre, normalmente conduce su vida a través de los sentimientos y no de la cabeza, el hombre es más frío tocante a circunstancias donde se involucran los sentimientos pero la mujer como una mujer controlada en su mayoría no digo siempre pero en su mayoría por su corazón entonces también tiende a tomar decisiones equivocadas porque piensa con el corazón en lugar de pensar con la cabeza cuando analizamos estas tres cosas creo que son suficientes para entender porque hay más leyes para la mujer si alguien insiste en afirmar es que tu Dios discrimina a la mujer ok yo se la regresaría de la siguiente forma acaso un hombre que tiene en su casa a su hijo y tiene aparte de su hijo a su sobrino al momento de ayudarlos económicamente al momento de brindarles cariño al momento de facilitarles lo que ellos puedan necesitar para salir adelante en la vida acaso no habrá una distinción entre el hijo y el sobrino claro que la habrá esto es tan natural porque bueno porque a fin de cuentas el hijo va a tener todas las preferencias por ser hijo acaso podemos llamar a eso discriminación claro que no solamente es una distinción debido a que asuntos de la sangre y cuando traemos este mismo análisis al poner ante Dios un hombre y una mujer acaso Dios la está discriminando no es una distinción por asuntos de capacidad la mujer no está diseñada de la misma forma que el hombre por lo tanto Dios le tiene que decir ok tú te vas a conducir así y así y así y al hombre se le van a otorgar ciertas ventajas por así llamarlas porque es muy relativo ciertas ventajas que la mujer no tiene entonces todo esto es para seguir remarcando este punto no tenemos una visión discriminatoria ni somos misóginos ni tampoco machistas no nosotros creemos que la mujer debe de ser amada debe de ser respetada tiene ciertas capacidades pero Dios le ha asignado un lugar que la cultura del siglo XX y algunos presidentes y el movimiento liberación feminista le ha asignado otro lugar bueno pues esa es la decisión de ellos verdad nosotros nos regimos por las escrituras y en base a la biblia es como nosotros creemos que la mujer debe de quedarse en su lugar muy bien apologista es es muy importante la respuesta que acaba de dar ya que estamos viviendo en una época donde ha surgido un boom del movimiento feminista y ha permeado aún dentro del cristianismo donde vemos que hay hermanas que empiezan a reclamar sus derechos como mujeres y una coigualdad con el hombre pero con esta respuesta tan equilibrada con bases con el análisis que nos dio de estos tres puntos creo que si estas hermanas estudiaran esto realmente se darían cuenta que no es una situación como lo viene mencionando desde el principio de su respuesta no es una situación misógina no es una situación de machismo es una situación de biblia incluso espérame porque esto no se les puede escapar incluso por último si no quieren ir estas hermanas que que reclaman esa coigualdad con el hombre si no quieren ir con un predicador estos feministas que apoyan estos hombres pues de alguna manera algunos de ellos no digo que todos que le tienen temor quizás a su esposa y otros tal vez no le tengan temor pero sigan creyendo ungidos como decías tú eso se ha metido a la iglesia ungidos por este espíritu de feminismo si no le quieren creer a la biblia o no quieren aceptar esta interpretación que vayan con la ciencia y que les digan este disparate de que el hombre y la mujer son iguales a ver si la ciencia los aprueba les van a dar una patada y les van a decir que tienes en la cabeza cómo crees cómo crees que un hombre y una mujer son iguales definitivamente no lo son las diferencias si quieren alegar esto desde el punto científico que vayan con los médicos las diferencias comenzamos por la parte biológica la parte física vayan con un psicólogo y verán que también el hombre y la mujer son diferentes en el tema de la psicología vayan con las personas que estudian la sociología y verán cómo a lo largo de las culturas de las épocas siempre ha habido una distinción muy marcada entre el hombre y la mujer cómo van a ser iguales es una locura entonces si eso es tan evidente para los científicos que no tienen revelación ni luz bíblica cuánto más para nosotros los cristianos yo acepto yo acepto como predicador del evangelio que alguien me diga el hombre y la mujer un día fueron coiguales ah ese lo acepto Génesis 1.29 al 30 al 31 lo dice claramente Dios le dio a la mujer y al hombre coigualdad por eso les dijo fructificados multiplicados enseñoreense de la creación ahí está la comisión para los dos pero ellos nada más les gusta ese pasaje les gusta Apocalipsis 3 versículo 15 en adelante cuando la mujer pierde esa coigualdad y ahora Dios le dice por cuanto esto hiciste entonces viene sentencia sobre la serpiente viene sentencia sobre la mujer y viene sentencia sobre Adán la sentencia de la mujer es tu marido se enseñoreará de ti y tu deseo será para él perdió su coigualdad entonces ¿cómo es que quieren todavía mantener esa igualdad? es más quien pelee con la bandera del feminismo es un antibíblico Apologista se me adelantó a la respuesta ya se me había ocurrido bueno estaba yo analizando lo que mencionaba y llevando la línea con la que empezó con su respuesta era la respuesta básicamente para hermanas para las personas que creen este evangelio y yo estaba pensando pero yo estaba pensando ¿cómo le podríamos dar respuesta a las personas que no son cristianas? a las feministas que están allá afuera y bueno pues ya empezó ya tocó el punto hablando de la ciencia hablando de Confucio hablando de los filósofos bueno de aquí podemos partir para en una línea de investigación para recabar información y fortalecer más este punto para las personas de allá afuera finalmente Apologista si hubiera alguna mujer u hombre feminista que quisiera debatir con usted ¿usted aceptaría el reto? lógicamente sin tocar puntos de Biblia mostrarles que esa diferencia existe yo estaría encantado de debatir aún sin Biblia yo podría llevarlos a inicios del siglo XX cuando entre las feministas más famosas que han existido Emily Parkinson en Inglaterra es una de las mujeres que le da fuerza a este movimiento y como es que antes del siglo XX las pocas mujeres que tenemos registradas en la historia eran vistas como un bicho raro y como todo esto comienza a inicios del siglo XX y bueno llega a su clímax por ahí por los años 60's allí es cuando este movimiento se cose totalmente en la olla se destapa y a darle de beber al mundo esta idea equivocada ¿por qué pasa esto? espiritualmente tiene una explicación nosotros sabemos que estamos en una época en la que se ha ungido a la humanidad con un espíritu que reclama sus derechos por eso bíblicamente se le llama a esta época de inicios del siglo XX aproximadamente lo que sería del año pues 1900-1906 para acá estamos hablando de que se desata esa influencia bajo el nombre bíblico de la odisea que significa los derechos de la gente y entonces ahora sí todas las personas quieren reclamar derechos los homosexuales quieren reclamar derechos las mujeres quieren reclamar derechos los pobres quieren reclamar derechos los súbditos quieren reclamar derechos ya no quieren estar subyugados los países que fueron colonizados quieren reclamar sus derechos y tenemos por donde quiera una ola de reclamos así es que no podía faltar la mujer entonces nuevamente cerrando a la respuesta a tu pregunta yo estaría encantado de debatir con cualquier persona que diga no son las cosas así ah bueno entonces tienen que negar 19 siglos de cultura donde pues tendrían que decir que son 19 siglos de machismo y de misogismo que tremendo apologista bueno vamos a dar por terminada esta pregunta y pasemos a la siguiente muy bien ok